A mi madre, a esa vieja tan viejita que tanto la hice sufrir A mi madre, a esa buena mujercita que tanto luchó por mí A mi madre, que a pesar de los agravios y la carga de los años Siempre la veo reír, que con la piel arrugada, con la vida maltratada Tiene ganas de vivir ¡Olé! ¡Que vivan todas las madres del mundo! Yo que soy, fruto de su misma sangre y de su sangre bebí Yo que soy, causante de su desvelo desde el día en que nací ¡Madre mía! Yo suave lo que te quiero Yo te adoro, te venero Y mi canto es para ti Y si es que gano dinero Te compraré aquel sombrero Que de niño te ofrecí ¡Olé! ¡Madre mía! Dios sabe lo que te quiero Yo te adoro, te venero Y mi canto es para ti Y si es que gano dinero Te compraré aquel sombrero ¡Ay, ay, 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 que ese niño te ofrecí ¡Olé! Muchas gracias, muchas gracias ¡Bravo! ¡Bueno!